Con mucho gusto a Belén Pagliano, ¿está bien? Sí, está bien, muchas gracias. Belén, ¿cómo te presento? A ver, ¿cómo te presentarías tú? Yo me presento, bueno, soy Belén, tengo 28 años, soy ingeniera de producción y animadora en un oratorio salesiano que hacemos voluntariados con niños hace como 12 años ya. Y bueno, a partir un poco de lo que fui viviendo ahí, me surgió esta idea de ir de voluntariado a África. Bien, entonces hoy nos visita Belén, que es voluntariada en África. ¿Por qué África? Me imagino que es porque donde más nos necesitan, quizás, fue la idea de llegar y ¿cómo te surgió la posibilidad de ir de voluntariado a África? Yo en realidad por esto de conocer a los salesianos, conozco mucha gente que se ha ido de misión un año entero a África y yo como que siempre tenía como un poquito de esas ganas, pero no sé si me animaba un año entero. Y bueno, ahora yo iba a renunciar a mi trabajo para hacer un estudio en el exterior que al final ahora no voy a hacer ahora por algunas cuestiones. Y dije, bueno, voy a aprovechar este momento. Renuncié un poquito antes y dije, ta, es el momento de hacer esto que tenía ganas, que sentía la necesidad de ir a ese voluntariado. Y bueno, por eso... ¿Qué es lo que hacías allí? Bueno, en realidad yo me contacté con una ONG, o sea, estuve buscando en una página web que hay distintas ONGs, familias, organizaciones que ponen su propuesta. Yo quería hacer algo con niños, trabajar con ellos y ayudar un poco en la comunidad local, en lo que se necesitara. Entonces estuve buscando ahí algún país de África, alguna ONG donde poder hacer eso y que sea flexible con el tiempo que yo pudiera estar, que era más o menos un mes. Y ahí en la ONG lo que yo hacía, daba clases en un jardín a niños de entre un año y medio, más o menos, y cinco años. ¿Chiquitos? Sí, chiquititos. Daba clases desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde, por ahí. Eso particularmente de la ONG. Y después me fui buscando cosas para hacer. Me contacté con una iglesia que había ahí algunas cuadras y me sumé a algunas cosas que hacían ellos. Había un centro de música ahí también. Entonces, bueno, me sumé... Me mandé un día al centro de música porque yo los escuchaba ensayar y tenía unas ganas de ir. Yo estudié guitarra y llevé un ukelele para enseñarle a los niños algunas canciones. Sí, ahí estamos viendo imágenes. Ahí va. Para enseñar, buscar algunas canciones en inglés para enseñarle a los niños. Entonces, también un día fui al centro de música y, bueno, terminé con los alumnos de guitarra enseñándole canciones uruguayas para tocar frente a todos los alumnos del centro de música. Después también visité un orfanato un día y, bueno, fui también acompañando algunos proyectos que hace la ONG de recaudación de fondos. ¿Qué te llamó la atención? Hay mucha diferencia entre África y Uruguay. Sí, es... Hay mucha. Pero, ¿qué fue lo que más te impactó cuando llegaste? Es otro mundo. Uno dice... Sí. La verdad que es muy distinto. Creo que una de las cosas que me llamó la atención es... Como la sencillez con la que viven. Bueno, Malawi es uno de los países más pobres del mundo. Sí. El 80% de la población vive en zonas rurales, en casitas muy precarias, que son unas casitas de ladrillo, que tienen un baño afuera, que es un pozo nomás en la tierra, que tienen muy pocas cosas. Una de las cosas que me llamó la atención es que para cocinar, o sea, mismo la gente del pueblo ese... Yo estaba en una ciudad que se llama Caronga, que no es la capital de Malawi, es una ciudad que está bastante al norte y es como la quinta ciudad más grande, pero ya es como un pueblito del interior de acá, bastante sencillo. Pero eso, la sencillez, las pocas cosas que tienen. Nosotros capaz que acá estamos acostumbrados a tener nuestra casa llena de cosas, adornitos, esto que necesitamos para esto, 800 utensilios, y ahí es con lo sencillo. ¿De qué se vive ahí? Bueno, viven principalmente de la agricultura, la mayoría de la gente sí, de la agricultura, de venta local. Bueno, el país, una de las cosas que exporta es té, principalmente, arroz también, tabaco. Y después hay gente que... La gente que puede estudiar y acceder a algunos estudios terciarios, trabaja principalmente en trabajos sociales, haciendo proyectos en otros lugares del país, financiados por otras organizaciones del exterior. Y también muchos que, bueno, conocí a varios que son contadores, entonces también trabajan como en estas organizaciones. Pero sí, principalmente de la agricultura, la venta local. Belén, ¿vos eras una más? ¿O la organización, junto con otros voluntariados, tenían su propia comida? ¿O comían la comida típica? ¿Cómo era lo cotidiano? Bueno, yo de acá fui sola. La organización es una organización bastante chiquita, se llama Helping You Community Forum, que es el director de la ONG y dos o tres personas más. Entonces nos quedábamos en la casa de su familia, en la casa de sus padres. Y cuando yo fui, había tres voluntarias más, una de Japón, una de Austria y una de Países Bajos. Entre todos hablábamos el inglés, era el idioma común. Y sí, comíamos, bueno, uno por ir, digamos, a hacer esa experiencia de voluntariado, pagas algo pequeño, que en realidad es por la estadía y porque te sirven las tres comidas. Entonces ahí sí, tenés cubiertas las comidas y son las comidas locales. ¿Qué llevaste a Uruguay? ¿Qué costumbres quisiste mostrarles que conozcan de Uruguay? Bueno, llevé el mate. ¿Ah, llevaste el mate? Y se lo hice probar a todo el mundo. Bueno, algunos les encantaban, otros ponían cara rara. ¡Ay, mirá! Ahí estamos viendo que le hice probar a los niños. Y después los niños, esos son los niños que yo les enseñaba en la escuela y todos querían probar, entonces les daba muy poquito. A ver, vamos a escuchar el audio. ¡Hola! ¿Te gusta, ¿verdad? Sí. Es caliente, hazlo rápido. Sí, sí. Es una de las voluntarias, ¿no? Sí, es la de Japón. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Francis. ¿Y esta es la primera vez que te bebiste mate? Esta es la primera vez, y me gusta un poco de té. Sí. ¿Esta también es voluntaria? No. Él vive ahí, vive ahí, sale en Macebar y todo. You look like an expert. No. ¿Los nenitos? Los niños divinos. Bueno, en la escuela hablábamos en inglés, porque en realidad el país tiene como idioma oficial el inglés y además el chichewa, que es un idioma bastante generalizado, pero además hay otros idiomas. En el norte, por ejemplo, donde yo estaba. De todos tienen, allá hay muchos subidiomas, en realidad. Sí, sí, según de la tribu que sea el origen, cuál es el idioma. Entonces, con los niños podía hablar en inglés bastante bien, porque en la escuela les enseñan en inglés, por más que a veces hablan en su idioma local con las maestras o para entenderse. Nos pasaba la producción de que una de las metas que tenías es trabajar para acceder a las jóvenes o las niñas que comienzan su ciclo menstrual con toallitas higiénicas. Por eso también como que las retrasa en su aprendizaje. Sí, bueno, lo que sucede mucho es que también al no tener acceso a productos higiénicos... Que uno piensa que para nosotros es algo normal, quizás sí se está luchando para que sean más accesibles en un tema de costos, pero allá directamente no hay. Es muy difícil, o sea, la gente que tiene más poder económico puede acceder, pero en realidad hay veces que dejan de ir a la escuela o al liceo porque no pueden acceder a los productos higiénicos. Entonces, un proyecto que estaba haciendo la ONG, que empezó otra voluntaria que estuvo antes, era poder recaudar fondos para construir toallitas menstruales reutilizables que lo fabricaban las madres de una comunidad local y también así dárselo a las niñas y adolescentes de una escuela en particular, pero después la idea era ir yendo por varias para que pudieran tener eso. Entonces, yo lo que hice en realidad fue como seguir un poco con ese primer impulso que tuvo otra voluntaria, seguir un poco con la recaudación de fondos para eso también. ¿De acá se puede colaborar? Sí, ahora en este momento esa colecta ya se cerró, pero también la ONG, a medida que van yendo los voluntarios, como que la va reabriendo o la va reimpulsando, entonces seguramente en algún tiempo se vuelva a abrir o se puede también contactar con la ONG para ver cuándo va a seguir esa colecta. Ahora estás en Uruguay, volviste, te trajiste, me imagino, mucho cariño desde allá, ¿volverías a otro lugar quizás? Sí, o sea, creo que, bueno, de hecho me traje mucho cariño allá y muchos contactos también, hay gente con la que yo sigo hablando, me siguen escribiendo, hay una señora que le digo a mi mamá de Malawi porque estuvo muy pendiente de mí y me escribió a ver cómo estoy, cómo está mi familia y, bueno, quién sabe, capaz que algún día puedo volver. ¿Pero tu plan es seguir como voluntaria desde otra organización quizás? No, ahora no, o sea, yo sigo haciendo voluntariado acá en Uruguay, ahora en este momento no voy a volver a viajar, pero bueno, más adelante. ¿Cómo tomó tu familia la idea de irte? ¿Con un susto? Sí, hay que sacar los pasajes también. ¿Cómo se le dijo a los padres? En especial mi padre, tenía mucho miedo de que me pase algo, bueno, también uno no sabe ir ahí sola porque yo contacté a la ONG, pero en realidad... Sí, sí, no sabías con qué te ibas a encontrar. Fui, o sea, sabía que me iban a esperar, alguien en el aeropuerto, en la otra ciudad, pero también en el aeropuerto de esa ciudad tenía que tomarme un ómnibus como de 12 horas más largo que el avión, entonces no saber cómo era ahí, cómo era la seguridad, no se conoce mucho. ¿Y cómo era? Bueno, la verdad que... La seguridad, o sea, transitaste hasta el lugar, hasta tu destino final de forma sin problema, o tuviste algún problema en el medio que te llegó a decir, ¿qué hago acá? En el camino no tuve ningún problema, así cuando llegué, llegué de madrugada, entonces ahí el ómnibus no salía y tuve que esperar un rato en el aeropuerto, que ahí me hice amiga de otras dos personas de Malawi, que estaban también esperando, ahí después me fueron a buscar en un taxi, fui a tomarme el ómnibus, y en el ómnibus al principio cuando fui no quería bajarme porque no conocía nada, va haciendo paradas para que la gente baje al baño, yo seguí derechito hasta que llegué a la ciudad donde estaba. Pero después, mismo en esa ciudad, en ese pueblo, me sentí muy segura, o sea, yo siempre salía en el día. En la noche nos dijeron mejor no salgan, porque además casi no hay alumbrado público, entonces está bastante oscuro de noche, y oscurece a las seis de la tarde. Pero en el día yo caminaba sola, iba hasta la escuela, volvía al supermercado, a veces con alguna voluntaria, con alguien de la ONG, pero bastante tranquilo. Y aquí en Uruguay, vayamos a tu trabajo con Uruguay como voluntaria, ¿a quién apoyás? ¿En qué organización estás? Bueno, yo animo en un oratorio que es de los Salesianos, pertenece a una parroquia de Colón, que es del barrio donde yo vivo, y ahí hago actividades hace más de 12 años ya. Hacemos actividades con los niños, todos los sábados los vamos a buscar, después en la capilla les damos la merienda, hacemos juegos, también acompañamos a las familias, que algunos ya los conocemos hace mucho, con lo que necesiten, desde, no sé, alguna mano para algo, a veces incluso ayudarlos a terminar de construir la casa. Claro. Y bueno, en el acompañamiento y el crecimiento también de los niños y los adolescentes. ¿Sos la única en tu familia que hace voluntariado? ¿O ya viene de años? No, mi mamá hizo en La Teja también hace varios años. O sea, ¿qué tal? O sea, tu madre te ha entendido un poquito más. En el problema de la papá. Menos miedo de ver. No sé si menos miedo, pero bueno. Bueno, gracias Belén por visitarnos, queríamos compartir con los televidentes tu experiencia de voluntariado fuera del país y de lo que significa para uno también, ¿no? De que se puede, de que se logra los objetivos que uno se propone, en este caso, de ir a Malawi, como tú lo decías, uno de los países, uno de los lugares más pobres del mundo. Tal cual. Es muy transformador. Uno se da cuenta y valora un montón de cosas y es algo que a veces a uno le parece de película y en realidad lo podés hacer y eso. A veces tenés un mes, tres semanas, un poquito más, pero si alguien tiene ganas, que se anime. Muchas gracias. Gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes.